¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video donde Connie nos pregunta que tiene una lista de productos que tienen, bueno, existencias y cada uno de sus productos tiene un precio. Yo aquí más o menos hice una lista de más o menos lo que entendí que necesitaba. Y me dice que quiere sacar un total de existencias de los productos que tengan determinado número de letras. Yo en este caso puse productos que tengan tres letras y cuatro letras. Y aquí del lado derecho puse, oye, a ver cuántas tenemos en existencia de tres letras y cuatro letras. Si todos los productos de tres letras fueran iguales, pues no habría problema, metemos un contar.si y le decimos el nombre del producto. Lo calcula, nada más que aquí el detalle es que los nombres de los productos tienen diferentes nombres. Este es AAA, este es PBB, este es SC, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo podemos hacer una función que nos permita contar, o nos permite hacer, bueno, que nos permite hacer una cuenta por el número de letras? Entonces, la solución es la misma función contar, contar, ¿dónde está? Contar.si, ajá, contar.si me va a decir, oye, ¿contra qué rango vamos a comparar? Contra este, ¿y qué es lo que vamos a comparar? Necesitamos, recuerden, que sea porque cuente el número de letras, entonces yo le puedo decir, poner signos de interrogación. Esto le va a decir, oye, no importa cuál letra sea, pero que sea 1, 2, 3. Ok, esto va a contar el número de caracteres. Si hay más número de caracteres, no los peles. Si hay menos, no los peles. Así vamos a forzar que sean 3. Si le doy Enter, me va a decir, oye, en existencias... Oh, perdón. Esta era, bueno, la misma filosofía de sumar. Punto sí, lo mismo, rango, coma, criterio, 1, 2, 3, y ¿qué es lo que se va a sumar? Existentes. Enter. Ahora me dice, hay 161. Vamos a ver si es cierto. Aquí está uno de 3, otro de 3, otro de 3, otro de 3, y otro de 3. Esas son todas las que tienen 3, y aquí abajo dice, suma 161, entonces está bien. Y para el de 4 letras, pues sería lo mismo, ¿no? Sumar, punto, sí, rango, este. ¿Qué criterio? Ah, pues, este criterio, nada más que lo van a hacer, 1, 2, 3, 4. Cerramos. Y, ¿qué es lo que queremos sumar? Cada vez que coincida con ese criterio, esta columna. Enter. 134, vamos a ver, 1, 2, este también tiene 4, este también tiene 4, 4, otro, 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 tiene 4. Abajo dice 134. Entonces, ya sacamos perfectamente bien lo que es el número de existencias por producto de 3 letras, y por producto de 4 letras. Ok, espero que les haya servido este video. Nos vemos en el próximo. Como. Gracias.